Hola a todos chicos, bienvenidos otro domingo a mi canal. Mi nombre es Karol para los que no me conocen y los invito ante todo a suscribirse que si no, como dije antes, nunca vamos a llegar al millón. Si les necesito de su ayuda, el botoncito está acá abajo. Yo los espero, vayan a suscribirse. Vamos a estar haciendo una receta que me mandaron ustedes que se llama Chocoflan. Chicos, esto es magia. O sea, nunca en mi vida vi algo así. Es una torta que abajo tiene bizcocho de chocolate y arriba tiene flan. O sea, es como un dos por uno esto. Es una cosa de otro mundo. Por favor, déjenme en los comentarios si en su país comen Chocoflan y de dónde son porque me da mucha curiosidad. Estuve investigando el mundo del internet, como siempre. Si son nuevos al canal, acá ponemos a prueba recetas del mundo del internet y estuve investigando a ver quién tenía el mejor Chocoflan y la mejor portada es de un canal que se llama Musas. Si no lo conocen realmente, no sé en dónde viven. Claramente no consumen mucho YouTube. Y vamos a estar siguiendo la receta del Chocoflan de Musas y vamos a ver si funciona. ¡Ah! ¡Qué emoción! Quiero que sepan antes de empezar que uno de los ingredientes es algo que se llama leche evaporada. ¿Qué es esto? Evaporated milk. En Argentina también jamás lo vi. O sea, estos ingredientes que aparecen de la nada. Vamos a ver si la expectativa cumple con la realidad. Por favor, suscríbanse al canal. Chao, voy a cocinar. Voy a preparar el panqué. En este caso, yo ya lo compré. Yo compré este en el super... Ok, el primer paso, como ya escucharon, es preparar el panqué. O como le diría yo, la torta o bizcochuelo. Y vamos a estar usando esta de bolsita. Seguir las instrucciones que pone el paquete. Así que para este, primero vamos a abrir el paquete. Obviamente es bizcochuelo de chocolate. A esto vamos a agregarle los dos huevos. Tendría que abrirlos aparte. ¿Ven eso ahí? Ya se me cayó cáscara. No importa. Vamos a sacarla. Va leche. Y también, en mi caso, la receta esta lleva aceite. Así que le voy a tirar el aceite. Dice que si ustedes quieren utilizar una receta casera para panqué de chocolate, pueden hacerlo. Me encanta que diga panqué de chocolate. Es que me encanta. Vamos a revolverlo con un tenedor para quitar grumos y que no salga todo volando para todos lados. Así que yo voy a seguir todos sus pasos. Ahora no alcanza a llegar hasta abajo. Ahora sí que ya no tengo nada de harina pegada en el bol, puedo utilizar mi batidora. Vamos a pasar con la batidora. Aquí tenemos algo así. Ahora toca pasar a la parte del flan. Para hacer la parte del flan, el primer problema que me estoy encontrando es que necesitamos una batidora. Y yo la única batidora que tengo es esta. O sea, es de estas chiquititas que las da vueltas de ñu, ñu. Una lata de leche condensada. Una lata de leche evaporada. Y después creo que un poco de queso crema. No entendí muy bien. Queso condensada. Una lata de leche evaporada. Y finalmente un cuarto de queso doble crema. ¿Queso doble crema? ¿Qué es queso doble crema? Yo voy a usar Philadelphia porque no sé qué es queso doble crema. Uno, dos... Vamos a hacer cuatro huevos, la mitad de todo y después hago otra tanda. Le doble la mitad de la leche evaporada. Y lo mismo con la leche condensada. Y una cucharada de queso crema. No estoy muy segura de lo del queso crema. O sea, yo estoy poniéndole una cucharada súper abundante. Mezclarlo más o menos. ¡Qué bien! Y ahora vamos a repetir lo mismo. Voy a pasar a este tupper. Así ya lo tenemos. Y vamos a agregar... ¡Una! Pero miré que esto era líquido. ¡Qué quilombo! Miré, pensé que era como la leche condensada. ¡Oh! Los tres huevos que faltaban. Este es el molde que voy a estar usando yo. Esto lo vamos a estar cocinando a baño María. Entonces esta parte va a estar en contacto con agua. Así que para prevenir de que le entre agua voy a usar papel de aluminio. Lo que voy a hacer es cubrir toda la base. Hay que enmantecarlo súper bien para que no se pegue. Así que mi manteca está recontradura. Y es que tenemos algo así, todo bien enmantecado. Vamos a poner el bizcochero de chocolate. Después dice que hay que agregar la mezcla de nuestro flan. Yo me voy a estar ayudando con este cucharón. Y lo que voy a hacer es ir agregándolo por encima. La verdad que fue súper confuso cuando lo vi por primera vez porque dije que esto no puede ser así. Pensé que esto se cocinaba al mismo tiempo. Pensé que el flan tenía una cocción y que la torta tenía otra cocción. Pero no. Voy a dejarlo así porque claramente esta torta va a elevar. Esto lo haré aparte. Eso no tiene muy buena pinta igual, eh. Acá está pasando algo re raro. En el momento de la cocción del pastel, para esto necesitamos una olla que sea un poco más grande que el molde. Y vamos a agregarle agua, bastante agua. Vamos a cocinar el pastel a baño María o la torta. No entiendo por qué estoy diciendo pastero. Vamos a hacer la torta a baño María. Así que asegúrense que tenga una buena cantidad de agua. Voy a poner el fuego medio. Voy a colocar la torta que la cubrí con papel de aluminio. Lo voy a tapar y lo voy a dejar a fuego medio durante una hora. Lo voy a cocinar solo. Bueno, para mí esto va a rebalsar porque no me entró en ese molde. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a ver qué pasa. Ahora más tarde vamos a ver con qué nos encontramos. Yo lo que voy a hacer es lo voy a sacar de acá adentro. Vamos a meter un cuchillito y vamos a ver si está hecho y si no, vuelve el fuego. Ojalá no le haya entrado agua porque por lo que estoy viendo no lo cerré muy bien. Pensé que lo hubiera cerrado mejor. Pero, oh, 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 oh my god. Hay que meter un cuchillo. Y si sale limpio, ya está. Miren qué limpito que está. Lo que me parece súper curioso es que el flan lo habíamos puesto como segundo ingrediente, pero sin embargo, creo que el flan ahora está en la base y el bizcochuelo se vino... No sé, ay, qué divertido. Oh no, le entró agua a esto. Miren, ahí se puede apreciar que le entró agua a la base. La parte que menos ganas tengo de hacer porque siento que acá se va todo al carajo. Vamos a tratar de despegarla por los costados. Ah, miren, está como despegada ya. Tengo miedo. No, que no sé. Abrete despacito, abrite despacito. Despegó re bien. Oh, 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 oh. Pegó re pero re bien. Voy a usar esta misma fuente. Vamos a dar la vuelta. ¡Chon! No lo puedo creer. Miren eso. Está saliendo un grito porque la parte esta sí está un poco caliente, pero qué increíble ver el flan. Y ahora lo que voy a hacer es con betún de chocolate voy a aprovechar que está un poquito caliente porque este betún es bastante firme. Entonces tal vez con el calor de la torta sea mucho más fácil esparcirlo. Y lo voy a esparcir por toda la tarta. Ahora si llegué a ver ahí, hice cualquier cosa. O sea, había empezado con todo sin prolijo y terminó todo súper desprolijo, pero bueno, está canchera. Está canchera. O sea, se hace lo que se puede acá. Y es momento de cortarla, así que vamos a cortar una porción y vamos a ver cómo quedó para adentro. Uno, dos, tres. ¡Oh! Se ve increíble la textura del flan. Se acaba de largar a llover. Inglaterra nuevamente. Esta es nuestra porción de torta. Esto es increíble. No sé quién inventó esto, pero se ve espectacular. Y encima el bizcochuelo se ve recontra húmedo. Ahora sí, quiero aclarar algo antes de probarla. Esto no es la foto de portada que te muestran ellas, ¿eh? La foto de portada que te muestran ellas te muestran bizcochuelo de chocolate relleno de flan y después bizcochuelo de chocolate arriba. ¿Dónde está la parte de arriba? No lo sé. Esto no es. Para que esto sea igual que la foto de portada tendría que poner una porción invertida en la parte de arriba. Y ¿saben qué? Lo voy a hacer. Pero sí, esto es como la foto de portada. ¿Qué estoy haciendo? Por favor. Está saliendo chocolate por todos lados. Pero ¿no ven? Así es como estaba la foto de portada. Pero esto no es. Esto no es lo que ellas hicieron. Pero bueno. Se ve increíble de cualquier manera y vamos a probarlo. Vamos a probar. Le saqué la parte de arriba porque... Porque... Nada. Era demasiada torta. Y ¡Oh! Esto es súper húmedo. ¿Esto es real? Es flan con torta de chocolate. ¡Sebas! Tenés que probar esto. Es lo mejor que he probado en mi vida. Es como que el bizcocholo de chocolate quedó súper húmedo. Que generalmente cuando hago bizcocholos de chocolate de caja me queda re seco. Flan quedó increíble. No puedo creer que cociné todo al mismo tiempo encima. Saluda mejor que te extrañan. Ah, no sé. No sé. La gente te aclama. Tomás. Proba y decinos qué opinás. ¿No está increíble? Está buenísimo. Está increíble. Está buenísimo. Le queda poco. Si les gustó este video, déjenle un like. Compártanlo. Y suscríbanse al canal. Si esto lo comen en su país, déjenme en los comentarios de qué país son. Y entiendo bien de dónde viene esta torta. Que me parece increíble. Se llama pastel imposible también. Mando un beso enorme. Nuevamente no olviden de suscribirse al canal. Y los veo el jueves con otro video. ¡Chau, chicos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!